Así que... nada. Y el que nada no se ahoga, y más en tiempos de crisis, así que todo el mundo a nada. Así fue el 2009. Así de duro, porque hace un año duro, lo sabemos. Pero no pasa nada, solo tenemos un mensajito para nuestra clase política y nuestra clase... la clase financiera. Sí, 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 que abran bien los oídos porque no podéis seguir robándole a la gente. Dejaros de whatsapp, porque la gente es gente, nosotros lo sabemos, nosotros somos señores, con nosotros que estamos en el taco no tenéis problemas. Con nosotros no se juega. El problema es con la gente que se levanta a las 7 de la mañana. A coger su autobús. Que eso hiede mucho por la mañana a todo el mundo allí metido. Y ahí hay carita de menú, a nadie le gusta ver carita de menú tan temprano. Y la gente lo pasa muy mal, y cuando llegan a mediodía y ponen el telediario y ven que uno se ha llevado y que el otro se... La gente eso le enfada mucho. Y al final la gente se revuelve. Y va a dejar de votar. Y mete la mano en un bolsillo ajeno. Y aquí va a haber una revuelta o algo. Y empezamos todos a robar. Y aquí va a pasar como que vamos a acabar, que se nos van a expropiar las cosas. Y esto no puede ser. Así que, karma, reflexionemos y vamos a tener un 2010 en paz. Lleno de enterismo. A gusto. Y viviendo de sevillanas maneras. Y que todo el mundo disfrute de la vida. Y sea feliz, coño, que es muy fácil. Sí, nosotros nos vamos ahora a dar las campanadas. Porque las campanadas tenéis dos opciones. O las veis con la gente, con Belén Esteban y con el Berejena. ¿Quién son Belén Esteban y el Berejena? Venirse con nosotros. Nadie. Nadie. Con el compadre Fali y con el compadre Rafi. Coño, y a disfrutar. De la vida. Y a tomarnos un cafelito, coño. Daño, porque una vez al año no es malo. Ni hace daño. Coño. Venga, vámonos. Y una cosa, una primicia. Nos vemos en el Mundial. En estos momentos de crisis, vuestro compadre Fali y Rafi saben que la cosa está muy mala. ¿No es cierto, compadre? Cierto es, Rafael. Cierto es. Ahora mismo los bancos no te dan ni los buenos días. Mira si la cosa está mala, compadre. Que es que incluso papá Noé ha tenido que hacer un expediente de regulación de empleo en su fábrica de Laponia y ha tenido que se hará media plantilla. Por eso el hombre se está dedicando ahora mismo a hacer anuncios del Coca-Cola, ¿no? Bueno, eso lleva ya haciéndolo bastantes años. Digo yo, ¿no será esto un camelo lo de papá Noé? ¿De los yanquis? ¿Para meternos en su cultura? Como están diciendo ahora del cambio climático o lo de que José Mari toma anabolizante. Por eso en mi casa nada más que entran en Navidad los tres reyes magos, como manda la tradición católica, apostólica y romana. Merchó, gaspá y en negro. ¿Y por qué es rey? Hombre, por favor. Hombre, por favor. Que la cosa está malísima, compadre. Que es que hasta Freshenet ha tenido que repetir anuncios este año. ¿Qué me estás diciendo, compadre? Eso es así, infaliz. Eso no puede ser. Hombre, por favor. Que nosotros sabemos que la gente, la gente lo está pasando muy mal. Mal, mal, que aunque digan que la cosa está remontando, error, no es verdad. Hay muchas criaturitas que lo están pasando muy malamente. Por eso, los señores, ahora en este momento, más que nunca, tenemos que ser más conscientes y más solidarios. Por eso hemos creado nosotros la campaña Apadrina un tieso. Esta Navidad, ningún tieso sin suyinto ni en copa de balón. Y para dar ejemplos de ello, el compadre y yo ya hemos apadrinado a nuestro tieso particular. ¡Tieso! ¡Pasa, tieso, pasa! Ven para acá, hijo, mierda, ven. Ven, 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 ven. Este es uno de esos tiesos de mundofición que quiere hacer su peliculita este año. Y nosotros vamos a echarle una mano. Hombre, por favor. Con nuestro apoyo moral. Claro que sí, tieso. Venga, ese espíritu navideño arriba, hijo. Tira para cortilandia, que ahora vamos. Porque, ¿qué es una Navidad sin su espíritu navideño? Hombre, por favor. ¿Qué es una Navidad sin su copita de anís del mono? Sin sus nueces, partiditas con el dedo. Y toda la mesa del salón llena de cáscara de nueces. Sin sus bombitas de peste en el ascenso. Sin sus mojones de pichardos. Sin sus bromas. Sin sus loterías. ¿Qué es una Navidad sin su anuncio nuevo de Freshinette? Hombre, hombre. Sin ese gusanillo que a todos nos ha recorrido por dentro de pequeño, en todas las edades, en todas las etapas de nuestra vida, todos los años, pensando quién será, quién vendrá, quién será la estrella rutilante que llene de enterismo, de categoría y de belleza, nuestras pantallas en nochebuenas, en fin de año. Así que aquí mi compadre Fali, nuestro tieso, y yo, os deseamos unas Navidades blancas. Y un 2010, compadre, lleno de enterismo, como tiene que ser. ¡Con Freshinette! ¡Ja, ja! ¡Qué rico! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!